Bienvenidos a Android HD, mi nombre es Esme y espero que se encuentren super bien En el video de hoy vamos a ver dos métodos para botear una memoria USB con el sistema operativo de Windows En esta ocasión Windows 7, así que sin más que decir, empecemos con el video Muy bien, antes que todo necesitamos una imagen ISO con el sistema operativo Si ustedes ya la tienen pueden adelantar este video En caso de no tenerla les voy a estar dejando un archivo torrent con el Windows 7 de 32 bits y 64 bits Varios sistemas operativos de Windows Vamos a necesitar este programa llamado uTorrent, le vamos a dar clic en más, añadir torrent Y vamos a buscar lo que es el archivito que les va a estar dejando Lo van a abrir, clic en abrir y les va a aparecer esto Se les va a estar descargando en 10 partes Una vez descargadas van a instalar WinRAR y los van a extraer en donde ustedes quieran Muy bien, ya teniendo la imagen ISO vamos a empezar con el primer método En el primer método vamos a necesitar un programa llamado Power ISO o puede ser Demonstool Un programa para montar una imagen ISO virtualmente Yo tengo el de Power ISO Vamos a ir a buscar nuestra imagen ISO descargada Yo ya tenía una, aquí está La del Windows 7, le vamos a dar clic derecho Aquí nos va a aparecer el programita que ya tengamos Y le vamos a dar clic en montar imagen En caso de que no les aparezca montar imagen es porque no está deshabilitado esto Si está esta opción deshabilitada seleccionan Premier Drive y les va a aparecer Muy bien, aquí ya se me ha montado la imagen Lo que pasó aquí es que se me puso, la imagen hizo como si yo tuviera un disco metido en la computadora Pero en realidad no lo tengo metido en el disco Muy bien, ahora sí, el siguiente paso Vamos a irnos al inicio, ejecutar Y vamos a seleccionar el CMD Este método es por medio del símbolo del sistema Voy a cambiar el color porque me gusta el color verde Ahora lo siguiente es escribir los siguientes comandos Se los voy a estar pegando en la descripción del video Para que ustedes lo puedan hacer de una manera más sencilla El primer comando es diskpart Se nos va a estar abriendo otra ventanita Aquí vamos a poner todos los comandos Diskpart, vamos a poner list disk Y aquí nos va a mostrar los discos disponibles Está el disco C y memoria USB Vamos a seleccionar uno de los discos Select disk y el número del disco Muy bien, ya se me ha seleccionado la memoria Ahora vamos a limpiarla Necesitamos tener la memoria limpia Clean Vamos a crear una partición primaria Muy bien Y vamos a seleccionar la partición Select partition Uno Perfecto Ahora vamos a activar esa partición Ok, ya se ha activado Vamos a formatear esa partición como FAT32 FormatFS FAT32 De una manera rápida Una vez ya formateado Vamos a asignarle una letra Así Y listo Vamos a darle en exit Ahora el siguiente paso es copiar los archivos Este comando la verdad no me lo he aprendido de memoria Lo voy a copiar, lo voy a pegar Ustedes si quieren se lo pueden aprender La primera X corresponde a la letra asignada Asignada a la imagen ISO Montada Que es la L Lo vamos a reemplazar Y luego nos vamos a ir a la siguiente letra Que es la N de la memoria Ya nada más le vamos a dar clic en Start Y se va a empezar a copiar Vamos a esperar a que se copien todos los archivos Muy bien Ya se nos ha terminado de bootear nuestra memoria USB Ya nada más le damos en salir Podemos cerrar el programa Y listo chicos Ya tenemos nuestra memoria totalmente booteada La abrimos Aquí están todos los archivos necesarios En el siguiente método Vamos a necesitar Este programa Se llama Win to Flashlight En este programa no vamos a necesitar Algún programa para montar una imagen ISO Ni nada Es mucho más sencillo de utilizar Y no necesitamos comandos Así que ustedes pueden escoger El que ustedes quieran El método que más se les haga fácil Muy bien Una vez abierto el programa Vamos a darle clic en la palomita verde Le vamos a dar en Next Y nos aparecen dos opciones Una si es que tenemos Un CD o DVD Del Windows Insertado en nuestra computadora O si tenemos la imagen ISO Yo tengo la imagen ISO Así que la voy a seleccionar Le voy a dar Next Y aquí vamos a buscar lo que es nuestra imagen ISO La buscamos donde la tengamos La seleccionamos La abrimos Aquí seleccionamos nuestra memoria Le damos Next Next Y aquí nos advierte que se nos va a perder todos los datos Que se nos va a formatear la memoria Le damos en Continuar Aceptamos los términos Y listo Y nada más nos queda esperar Este programita está muy sencillo de utilizar Muy fácil Podemos rotear una memoria USB Y listo Y listo Ya nada más nos queda Reiniciar la PC Y formatear la computadora O la computadora Que vayamos a formatear Y por si no saben Cómo es que se tiene que configurar la BIOS Pues quédense en el video Que se los voy a explicar en un momento Está súper sencillo Nada más cuando Se reinicie nuestra PC Vamos a presionar esta tecla La tecla ESC O a veces la tecla F8 Depende de la computadora Y así Mi teclado tiene un poquito de tierra Bueno Aquí nos vamos a ir a F10 Vamos a darle click En F10 O puede ser F9 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 me aparece Directamente Si yo quiero iniciar Desde la memoria USB Que es la Kingston Desde el CD-ROM DVD O el disco duro Para configurar la BIOS Pues le tendríamos que dar Click en ESC Y luego en F10 Yo le tengo contraseña Aquí a mi BIOS Y me se la pongo Esto depende De la BIOS Que tengan ustedes En su computadora Cada una es diferente Pero pues la mayoría Se parece en esto Nos vamos a ir a Configuraciones Opciones de arranque Secuencia de inicio Y aquí van a ordenar Según Como quieren que arranque Como queremos que arranque Desde la USB Pues vamos a ver Las opciones que vienen abajo Dice que F5 y F6 Cambia de valores Si yo por ejemplo Quisiera arrancar Desde el CD-DVD Pues le daría F6 Y listo Se subiría hacia arriba Pero como quiero Que se arranque Desde la USB Vamos a subirla Hacia arriba De hecho ya estaba Vamos a ver las opciones F10 Guardar y salir Tenemos que ver abajo Que opciones Son las que nos dan Ok Vamos a guardar F10 Y listo Salir Guardando los cambios Perfecto Y ahí ya se nos va a estar Arrancando Desde la memoria USB Como pueden ver Ya está Miren Aquí ya me cargo Perfectamente Para instalar el Windows Ya nada más Selecciono El idioma Le doy en instalar Y ya nada más Me quedaría Seleccionar El sistema operativo Que yo desee Ya sea el de 32 bits O el de 64 Así que bueno Eso sería todo Por el video de hoy Si te gustó Este video Dale like Y suscríbete Y bueno chicos Antes de terminar Este video Quiero mandarles saludos Al comandante Manuel Si es este Feo que está aquí Ah no se crea comandante Aquí está Y saludos A Kike Sam Y también quería aprovechar Para decirles Que se suscriban Al canal de M.A.Movil Les cerraron el canal Injustamente Y este muchacho Sube videos Muy buenos Muy buen contenido De todo tipo Para celulares Para windows Muchas cosas Así que en serio Se los recomiendo Acaba de crear Su nuevo canal Está queriendo recuperar El que tenía anteriormente Que ya iba Para los 10.000 suscriptores Pero pues Ahorita está en proceso Así que creo Este canal Por cualquier cosa Así que apóyenlo Suscribiéndose Y pues bueno Eso es lo que les quería decir Nos vemos Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!